Diego Soria y Dos de la Nostalgia, así que adelante con ello. Desde la rotonda vengo a la mitad, desde la rotonda vengo a la mitad. Solamente por querer de la indubrir, se va y se va, a esa delir, si volverá. Solamente por querer de la indubrir, se va y se va, a esa delir, si volverás. Mi corazón, ahí lo tienes, va a la mitad, mi corazón, ahí lo tienes, va a la mitad. Si quieres matarlo, puedes de la indubrir, se va y se va, a esa delir, si volverás. Si quieres matarlo, puedes de la indubrir, se va y se va, a esa delir, si volverás. Sentimiento, más sentimiento, Álvarez. ¿Dónde será más tarde? Las ilusiones del alma y palomita, las ilusiones del alma y palomita. Se van y no vuelven, nunca hay la indubir, se va y se va, a esa delir, si volverás. Se van y no vuelven, nunca hay la indubir, se va y se va, a esa delir, si volverás. Ay, sabe Dios, si volverás. Ay, sabe Dios, si volverás. Ay, sabe Dios, si volverás. Gracias a don Daniel Lipa, gracias y vamos a continuar con este hito. ¡Gracias! 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 Cuando 400 y calzador Estamos en tu muerte, y los 4 te quedan! Ay, amorosa palomín Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Ay, amorosa palomín Escógete de los cuatro Y los demás nos iremos Ay, amorosa palomín Escógete de los cuatro Y los demás nos iremos Ay, amorosa palomín ¿Qué estarás haciendo En cama caliente? Y yo, pobre desgraciado Dándome diente con diez Ay, amorosa palomín Y yo, pobre desgraciado Dándome diente con diente Ay, amorosa palomín Dos de la mostrar ¡Gracias! A las orillas del río me llevan y sufrimiento A desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento A desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento Eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me amargue la suerte de una maldición Eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me amargue la suerte de una maldición Música Abierto mi corazón, abierto de paredes Dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar Dueña y absoluta dueña, nadie ocupa tu lugar Dijiste que me querías, mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días, te retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días, te retiras y me olvidas Muchas gracias a todos los presentes Bueno, de esta forma, un poquito de la música boliviana Que nosotros hemos preparado para ustedes Música Música Como las hojas que se lleve el viento La vida así se nos va En la primavera pasó fugaz, dejándonos triste a llorar A veces somos la felicidad y otras juguete de amor Ese destino nos quiso jugar, así es la dulenta de amor Música Pasó mi vida jugando al azar porque el destino cambió Para perder, para ganar es la dulenta de amor Como es la vida tan cruel que nos hace vivir de ilusión Música Un año pasa feliz, otros nos destroza el corazón Como es la vida tan cruel que nos hace vivir de ilusión Música Un año pasa feliz, otros nos destroza el corazón Música Es acá Es acá Para vos Mía A punto Música Música Eso va Música 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 Si te borracho, mi amor, todo entero te la di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Si te borracho, mi amor, todo entero te la di Ahora de sano te pido que vuelvas a mi querer Vamos, esa palmita en casa pues, en esa campa don Daniel Saludos, don Daniel Por ellas aunque nos peguen, dicen Espera, vamos Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver otra vez a insistir Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver otra vez a insistir Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro terminó Es mejor, olvídame Otro amor encontré Soy feliz con este amor Lo nuestro terminó Es mejor, olvídame Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Y si los tuyos serán mejor Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Y si los tuyos serán mejor Excelente, excelente La presencia de Diego Soria Realmente esas canciones que sin lugar a dudas Realmente son nostálgicos